Aunque hoy en día los 106 municipios del Estado cuentan con una unidad de transparencia y acceso a la información, el reto es promover con mayor fuerza el interés de la ciudadanía para que hagan uso de los servicios que se ofrecen en esta dependencia, indicó María Eugenia Sanzores Ruz, comisionada presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Este es uno de los retos que tenemos como instituto y quiero mencionarte que precisamente en el plan de trabajo presentado esta semana tuvimos la oportunidad de diseñar una estrategia en la que podamos acercarnos a los municipios, pero no únicamente al municipio como un individuo que debe proveer la información que genera, sino también que haya la oportunidad de acercarse al ciudadano con el diseño de actividades en las que puedan participar e incluirse, especialmente los grupos vulnerables. Estamos hablando entonces de los mayablantes, que digo, el instituto no está haciendo aquí una gran revelación y el INEGI señala en el estado cuáles son los municipios que tienen una mayor población de gente mayablante, de yucatecos mayablantes. Indicó que tan solo en el 2017 se realizaron 11.000 solicitudes de acceso a la información, un incremento del 30% con respecto al 2016, esto debido principalmente al rápido acceso a las tecnologías de la información en el interior del estado. Sanzores Ruz dijo que con el cambio de alcaldes, otro reto será mantener funcionando bien las unidades de transparencia. La información permanece y de esta afirmación quiero comentar que tenemos ya en puerta la nueva ley general de archivos. Esta ley tiene que homologarse en el estado en los próximos años, lo que nos irá indicando de qué manera con la actuación al inicio y al término de un funcionario o de una administración determinada tendrá que haber la obligación de que los archivos, es decir, el registro de la actuación documentada de los funcionarios y de los procesos en una dependencia permanezcan. Sanzores Ruz, recién nombrada comisionada presidenta, agregó que ha elaborado un plan de trabajo para mejorar y eficientar las labores del INAID durante los próximos dos años. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.